de la Comisión Multipartidaria del Congreso, Economía y Agricultura. Continuamos en las 5 de las 7. Como comentábamos, el día de ayer, pasada ya las 11 de la noche, la Comisión Multipartidaria del Congreso, Economía y Agricultura, aprobó un dictamen consensuado entre la mayoría de bancadas de la nueva ley de promoción agraria. Entre las cosas más interesantes de esta ley es el nuevo jornal básico que se establece. Se pasa de 39 soles con 17 céntimos, si no me estoy equivocando, 19 céntimos a 58 soles con 77 céntimos. Esto es remuneración por día. Vamos a conversar con el economista Eduardo Segarra, investigador principal de GRADE, para que nos dé sus apreciaciones sobre lo debatido y discutido en el Congreso de la República. Señor Segarra, ¿cómo está? Muy buenas noches. Sí, buenas noches. En principio, no sé si ha podido revisar los alcances, los principales alcances de este ya dictamen, que entiendo está listo para su debate el día sábado en el Pleno del Congreso. No sé si es el marco o el mejor marco que se adapta a la realidad de los trabajadores de la agroindustria. Ya, a ver, sobre el tema de la remuneración básica que acabas de mencionar, ¿no? De acuerdo al dispositivo que ha aprobado esta comisión, en realidad estaría subiendo de 39 a 49 soles. Porque normalmente lo que se hacía en la norma derogada para establecer los 39 era dividir el jornal mensual entre 30. Entre 30. Ahora, en esta norma están diciendo que hay que dividir entre 25 días, pero eso no es comparable con la norma anterior, que es lo que queremos hacer, queremos saber cuánto va a cambiar esta norma, el salario básico diario. A ver, le pediría que se destenga ahí porque quizá me genera un poco de confusión. ¿Qué cambia al hacer la división entre 30 y hacerlo ahora entre 25? ¿Y si esto es mejor, es peor? No. No, yo creo que hay un error ahí conceptual. No se debe dividir entre 25, sino entre 30, como lo hacía la norma anterior, para tener una idea de cuánto se está pagando por día en un mes de trabajo. En realidad, así se hace normalmente. Entonces, el haber puesto 25 días simplemente es una manera de tratar de inflar el aumento, pero no hay tal. Ah, ya. Entonces, hace una manera de presentar una cifra mayor. Sí, sí, es un error. Entonces, eso ni siquiera tiene que estar en la norma. Eso está mal planteado y tiene que ser claro y transparente que en realidad lo que se está planteando es subir la remuneración básica en 25%, es decir, de la cifra actual de 39 a 49 soles, porque se incluye en eso también el tema de la gratificación y la CTS. ¿Igual que antes? Igual que antes. Eso me parece otro tremendo error. Se vuelve a licuar la CTS y la gratificación, pero sobre todo la CTS dentro de la remuneración diaria. Ahí yo creo que se ha perdido la oportunidad, esperemos que eso se corrijca en el pleno, porque en realidad por lo menos la CTS debe estar claramente establecida como un pago por fuera de la remuneración diaria. Ese es un fondo que hay que crear para que el trabajador pueda tener recursos cuando deja de tener empleo. Y es muy importante que existe ese fondo y no hay por qué quitarle al trabajador ese derecho, que es un derecho fundamental dentro de la estructura de los derechos laborales. Es decir, para detenernos ahí, señor Segarra, el derecho de tener siempre una especie de seguro de desempleo, que es la esencia final de la CTS, por más que se haya ido desvirtuando con el pasar de los años, ahora podemos retirar alguna cantidad si superamos cierto monto, pero incluirla desde su punto de vista en la remuneración diaria desprotege al trabajador. Sí, por supuesto. Y creo que era una de las grandes demandas de los trabajadores que ese tipo de derecho sea plenamente reconocido. Esperamos que eso se corrija en realidad porque es un error bastante grave y no enfrenta uno de los temas importantes en la plataforma de lucha de los trabajadores agrícolas en sus movilizaciones. Ahora, igual la norma planteada tiene algunos avances interesantes. A ver, ¿como cuáles? Sí, bueno, por ejemplo, se establece que se van a usar contratos de temporada y los trabajadores que sean contratados por dos temporadas sucesivas o tres discontinuas, ya el empleador esté obligado a recontratarlos. Esto es muy importante porque va a generar una mayor estabilidad en la relación laboral de los trabajadores con las empresas. Antes, señor Segarra, no había esto. El empleador decidía cuándo. Sí, bueno, necesito esta vez, la próxima ya no. Sí, en general nunca los trabajadores generaban algún vínculo laboral un poco más estable. Esto no obliga a las empresas a generarle contratos de plazo indeterminado, pero sí contratos donde la empresa se ve obligada cada temporada a volver a llamar a los mismos trabajadores que ya trabajaron para la empresa y que si han trabajado bien tienen todo el derecho a seguir siendo contratados regularmente. ¿Esto después de cuántas? ¿De dos temporadas seguidas? Dos temporadas. ¿Y la tercera tiene que estar obligado a volver a contratar? Así es, así es. Esa es la idea. Y esto no podría generar un desincentivo más bien porque el empleador va a decir mira, te contratas la temporada, mejor ya no la siguiente, porque si no voy a tener la obligación de contratarte la subsiguiente. Sí, podría, pero yo creo que no les va a dar para hacer eso porque necesitan muchísima mano de obra y yo creo que a la empresa le conviene empezar a tener un grupo de trabajadores más estables. Es algo que en verdad todo sistema empresarial y laboral requiere. Ojo que esto no implica que el trabajador sea contratado a plazo indeterminado, no se convierte en un trabajador permanente, sino que tiene un cierto derecho a tener prioridad cuando la empresa va a volver a contratar ese mismo trabajador tiene prioridad. Esa es la idea del esquema, que es un esquema razonable para un sector que tiene alta temporalidad para buscar un intermedio entre el derecho del trabajador y la libertad que tiene el empresario también de poder contratar bajo distintas modalidades a los trabajadores. Ahora, veía y escuchaba también la crítica de los empresarios del sector, del presidente Agap en específico, de que se les está incluyendo el pago, va a empezar a correr recién cuando estén en la chacra, entiendo, cuando estén ya en el fondo, como era antes, no se lo contabilizaban, los hacían llegar y no los usaban y les pagaban recién las horas de trabajo. Ahí algo ha cambiado, entiendo. No estoy muy al tanto de esa cuestión específica, ¿no? Sé que la norma, por ejemplo, está incorporando elementos que antes no existían, por ejemplo, el pago de una asignación familiar, eso es muy importante, es un 10% para un trabajador agrícola que tiene familia, un pago por escolaridad, que también es bien importante, que por cada hijo que está en la escuela se asigna un porcentaje. También se considera que las horas extra, más allá de las 8 horas básicas, tienen que pagarse con un incremento de hasta mínimo 25%. ¿Antes contigo? También el reparto, antes no había ninguna normativa al respecto, o sea, las empresas podían hacer cualquier cosa que se les ocurra. Y en muchos casos no eran transparentes en términos de cómo se pagan las horas extras y además predominaban los llamados contratos a destajo, donde se les paga más por producto que por horas trabajadas. Ajá, entonces los hacían ir un día y los tenían 12 horas y les pagaban lo mismo. Sí, o les decían, les ponían, digamos, metas de cantidad cosechada, muchas veces poco realistas que requerían muchas horas y terminaban desconfigurándose y el trabajador no sabe ni cuánto está ganando. ¿Y eso lo permitía la ley anterior? ¿Había un vacío o es un tema de fertilización? Sí, había un vacío, un vacío porque no establecía nada sobre ese tipo de relación. Entonces, ahora por lo menos acá hay un avance. Creo que debería legislarse también sobre el uso de los contratos por rendimiento a destajo, que eso todavía no lo han puesto en la legislación, pero debería estar. Ahora, en el tema tributario, para terminar, ¿qué le parece? Porque la norma, entiendo, no les va a retirar el beneficio de golpe, pero sí de una manera escalonada hasta el 2028, si mal no recuerdo. Sí, antes de eso te diría que el otro problema grave de esta norma es que no resuelve el tema del aporte de salud. En vez de, lo sube de 6 a 7% y absurdamente seguimos dándole, le seguiríamos dando un subsidio de 2%, o sea, casi el 30% del pago de salud a estas enormes agroexportadoras, ¿no? No entendemos bien por qué los congresistas en plena pandemia con el país, con el sistema de salud en el suelo, seguimos con esta idea de que hay que dar este beneficio a empresas muy grandes que pagan menos que una pequeña empresa urbana, ¿no? Que tiene que pagar su 9% de salud. La verdad que eso también es una mala decisión, esperemos que se revierta en el pleno y que se pasen a pagar el 9%. Y sobre las accioneraciones tributarias, lo que ha hecho la Comisión es tomar la propuesta del MEF, que es una gradualidad que, en mi opinión, es excesiva. Se les está dando 7 años a partir del año 2022 hasta el año 2028 para retornar al 29.5%. Yo creo que eso es innecesario, yo creo que un plazo máximo de 5 años es suficiente y que además debe condicionarse claramente que ninguna empresa que haya sido sancionada en términos laborales o en términos de mal uso del agua o en términos de mal comportamiento tributario debería recibir esos incentivos tributarios. Creo que eso tiene que estar más claramente planteado. Perfecto, señor Segarra. Entonces, clarísima su posición y por darnos luces sobre este todavía dictamen, ojo, que se ha aprobado en esta comisión multipartidaria, multisectorial, perdón, y que tiene que ser debatido en el pleno del Congreso. Entendemos que se ha programado para este sábado su debate. Vamos a ver qué es lo que aprueba finalmente el Congreso de la República. Muchas gracias. Hemos conversado con Eduardo Segarra, economista principal de GRADE. Una pausa y venimos para hablar de otra bomba de tiempo que amenaza, ojo, que amenaza las elecciones del 11 de abril. Me refiero a la RENIEC, podría entrar en huelga. Venimos con eso.